DRIP 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 ¡Eh! ¿Qué pedo bandita? Yo soy DRIP de El Gorilla Soviético ¡Santa cachucha! Ya dijo la frase Hace unos días estaba pensando que desde que salió el modo reload dejé casi por completo el Battle Royale y aunque es más por cuestión de gustos Algo tiene que ver con los cambios tan bruscos en la temporada Involucrando que hasta las ganas de jugar ranked se vieran mermadas por dichas modificaciones En fin, todo esto desencadenó a pensar en el mundo competitivo de Fortnite Y me dieron ganas de hablar un poco sobre el tema dándole un enfoque particular Por eso el día de hoy veremos los torneos más raros de Fortnite Pero antes un poco de contexto Por un demonio lo que faltaba Desde los primeros pasos en que Fortnite incrementó su número de jugadores Epic se puso a trabajar en modalidades competitivas Así adaptando puntajes, tipos de clasificación y obviamente premios para los jugadores mejor puntuados Si bien podría creerse que un juego tan grande como Fortnite sería un digno candidato para los eSports Resulta que esto no es posible, principalmente por la cuestión básica de la suerte Claro que la habilidad de cada jugador es de suma importancia para desarrollarse en un ámbito profesional Pero en un Battle Royale como Fortnite el factor suerte es un duro determinante A diferencia de otros juegos en donde son mapas fijos con una modalidad determinada En Fortnite dependes del movimiento de la tormenta Si bien en ambos puedes elegir distintos ítems para desarrollarte en una partida Estos no son iguales para todos La cantidad de objetos y balas suelen ser aleatoria según tu partida Y el enfrentamiento que debería de ser jugador contra jugador resulta disiparse por las third parties Pero claro, no es queja, solamente son puntos que impiden a un juego como Fortnite a formar parte de los deportes electrónicos Y es razón por la cual el desarrollo de un sistema nuevo adaptado para este juego era necesario Así es como llegamos a los primeros torneos de Fortnite Estas competencias eran denominadas como copas de X o Y cosa En ella Epic decidió ponerse serio, pero no como todos conocemos un torneo ahora Incluso como lo llegamos a conocer a finales del capítulo 1 Estas competencias eran una verdadera odisea Aquí nos aceptaban mamadas de torneos de dos rondas con clasificados de una ida Que competirían con los más cricosos de la misma ¡Son mamadas! Tampoco ese bello formato de una única ronda con 10 partidas como límite y 3 horas para jugarlas Para estos 4 torneos que veremos el día de hoy, el sistema era algo abrumador Pues se componía de 5 horas de juego, 30 partidas como máximo Y para obtener puntos por eliminación tenías que hacer 3, 5 o 7 kills en el modo solitario Y si querías hacerla por posicionamiento tenías que llegar al top 10, 3 o de plano obtener la victoria magistral para obtener 2 puntos de cada una de estas No, vergas, putas, pinches, mames Es decir, después de la 7 eliminación ya no podías hacer más puntos por kills Y si no ganabas tu máximo de puntos por posicionamiento era de 4 ¡¿Qué mamada?! Una cosa que si de por sí en los torneos actuales se hace pesada En aquellos ayeres en verdad tenías que amar el juego, odiar tu vida o traer el culo de acero para aventarte tantas horas jugando ¡Vale madre que sí! Pero esperen, que eso solamente era en modo solitario En duos se dobleteaba la apuesta y tenías que sacar 4, 6 y 8 eliminaciones para que recibieras un punto por cada uno O llegar al top 5, 3 o de plano en la win para recibir 2 puntos de la misma Y todavía si te querías aventar un parlay y jugarla en squads Eran 6, 9 o 2 eliminaciones para obtener un punto de sus correspondientes O top 3, 2 y win cita para llegar a tener los 6 puntos obtenidos de todo el placement ¡Ve mami! Pero ya que les expliqué todo este desvergue, ahora sí arranquemos con Copa Limitada Chatarrero Compramos carros y camionetas viejas para desarmar Lanzado el 14 de noviembre del 2018, fue un torneo con un sistema de juego de tiempo limitado Donde se probaron mecánicas únicas que aunque por un largo periodo de tiempo parecería no tener relevancia No fue hasta estos últimos capítulos donde dieron resultados En aquellos ayeres había materiales para dar y repartir Tan solo en las llamas podías encontrar 500 de cada uno, pues el límite eran 3,000 Bueno en realidad no, eran 2,997 porque al final solo te dejaba cargar 999 de cada uno Pero lo que íbamos es que estos materiales estaban divididos entre madera, piedra y metal Pero en este caso el límite de materiales se veía reducido a 500 de cada uno Aunque la recolección de materiales era más rápido en un 40% y se incorporaba el sifón O sea que te daba salud por cada eliminación si es que no sabías que es eso Además que en la pantalla de inicio se incorporaba un marcador que indicaba el inicio y el final de un torneo Puede que hoy en día eso suene bastante vago Pero les recuerdo que eran los primeros pasos de los torneos Y muchas de estas mecánicas eran absolutamente nuevas Pues el modo arena fue incorporado hasta la temporada 8 Más o menos el 28 de febrero del año siguiente Razón por la cual esta serie de competencias resultó tan importante Joder, claro que sí Copa alquimista Ahora nos trasladamos al 27 de noviembre del 2018 Aunque este puesto es muy similar a la copa anterior Con 500 de cada material, 50 de salud cada que eliminabas un enemigo Y un aumento del 40% al farmear mats Lo relevante fue que aquí se introdujo el storm surge Es decir el daño de tormenta respecto a la cantidad de daño hecho durante la partida Yo no entiendo nada Bueno para ser más técnicos si aún quedaba cierto número de jugadores tras cada cierre de tormenta Se activaba una descarga eléctrica que hacía daño periódicamente a los jugadores que hubieran infligido la menor cantidad de daño durante la partida Esta se activaba si en el primer círculo había 60 jugadores 44 en el segundo, 30 en el tercero y así progresivamente hasta llegar al noveno círculo con 2 jugadores Cosa que me gustaría creer porque al final es una hipótesis que lo que se buscaba era probar la habilidad e inteligencia de los competidores al tener curas, sifón y daño por parte de la tormenta al mismo tiempo Copa Explorador Esta vio la luz el 8 de diciembre del 2018 Como los puestos anteriores compartía la configuración de materiales y porcentaje de recolección Pero en este se experimentaría con la cantidad de materiales recolectados en el sifón y el máximo de capacidad de la mochila Y como en esta etapa del juego estaban haciendo distintos cambios respecto a estas cantidades De pasar de 999 de cada material previo al torneo pasamos a 700 de madera, 500 de piedra y 300 de metal Y ya en la copa se empleó un sistema de 500, 500 y 500 Además que el sifón de estar de 100 de madera, 50 de metal y 50 de piedra pasamos a 50 de cada uno Y aunque durante años creímos que esto solo fue una mecánica de aquel torneo Resultó que después de algunos capítulos se quedaría como una cantidad determinada para todas las modalidades Y por último tenemos la copa limitada arquitecto Este torneo era una mamadota, fue lanzado el 5 de febrero del 2019 Este tenía como singularidad que como su nombre lo decía era un duelo de albañiles Específicamente en él podíamos construir y editar todas las piezas colocadas Tanto del enemigo como tuyas Siempre y cuando no hubieran sido editadas antes Si alguno llegaba a editar ya sería construcción suya como regularmente las conocemos Y esto fue un dolor de huevos total No creo Si nuestras dos neuronas utilizadas exclusivamente para el Fortnite Se estaban desarrollando Dándole instrucciones a las manos para editar o construir de una manera decente Este torneo mandaba a cagar todo eso y al cerebro lo hacía crashear ¡Hey! ¡Lo dudo! Aunque todo esto podría ser algo pasable e incluso entretenido Estos cuatro torneos compartían una característica singular Si eras de aquel selecto grupo que tenía una puntuación destacable de hasta 20 puntos en una de estas copas Tu recompensa no era dinero ni reconocimiento de la comunidad o cualquiera de esas cosas inservibles Sino una medalla que se podía ver en tu perfil de jugador ¡No digas pinches pendejadas cabrón! ¿Y saben qué es lo más triste? Hoy en día ni siquiera eso se puede ver Pues las tablas de clasificación no se incorporaron hasta mediados de la temporada 7 Es decir, en la copa arquitecto Pero ya ni siquiera se puede ver en la pestaña de perfil una de estas insignias ¡Hijo de su puta madre! Pero bueno, ¿nosotros quiénes somos para juzgar? Como dicen por ahí Hoy solo vinimos a hablar del bonito origen de algunas configuraciones y mecánicas del mundo competitivo Y pues bueno bandita De antemano me disculpo por poner mucho texto En verdad me planteé por una hora como explicarles todo este tema Pero al final siento que estuvo bien O no, no les gustó Si no les gustó no me digan Pero si es que sí Nada más pongan un like y un comentario Y suscríbanse Si quieren darme dinero también se acepta Pero pues bien Muchísimas gracias por ver el video Les agradezco infinitamente y de todo corazón El apoyo que me dan tras cada contenido nuevo Recuerden que pueden suscribirse y dejar un comentario Al igual que compartir con sus amigos Y es más, si quieres apoyar un poquito más Ponértela de Puebla papi Puedes utilizar el código IDRIP en la tienda de Fortnite Para apoyar este bonito canal Les dejo en pantalla mis redes sociales Por si quieren seguirme, platicar o incluso jugar Puede que no tenga mucho tiempo y solo juegue en las noches Porque si me cela de chambear Pero pues ahí también estará mi ID por si gustan agregarme, ¿vale? Muchísimas gracias por ver Yo soy Drip del Gorila Soviético Y nos vemos en un próximo video Bye bye ¡Suscríbete!